22 de abril se conmemora el día mundial de la tierra, este día fue proclamado por la organización de las naciones unidas para concientizar a la humanidad sobre los problemas causados por la sobrepoblación en el mundo, la contaminación ambiental y la contaminación en los ríos. El día internacional de la madre tierra se celebra desde el año 1970 con el objetivo de concientizar a la humanidad sobre los problemas generados por la sobrepoblación, la contaminación y otras preocupaciones ambientales. Uno de los objetivos de este día es sensibilizar a la población sobre los problemas que afectan al planeta, ya que se debe fomentar el desarrollo sostenible que imponga un equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales. La tierra es el lugar maravilloso donde vivimos, donde existen millones de formas de vidas únicas en nuestro universo, existiendo cientos de especies, plantas y animales. Todos debemos contribuir en el cuidado de nuestro planeta, debemos proteger y cuidar la tierra para que todos los seres vivos podamos disfrutar de nuestro planeta. Este es un informe especial para Telenoticias 29 Univisión, Fernando Fuentes.